¡Tras listas listas listas! ¡Madre mía! ¡Abril! 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 Hoy, Aria ha empujado a Abril del tejado para quedarse con Unai Todo esto ha empezado porque Aria estaba súper celosa y encabreada Mientras que Abril y Unai no paraban de abrazarse Mientras que estaban tumbados juntos ¿Conseguirá Aria a Unai? ¡Quedaros hasta el final! ¡Darle 40.000 likes y suscribiros al canal! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué está pasando aquí, Aria? ¿Y por qué tienes la maldita cara de Abril justamente aquí en la maldita pantalla? ¿Qué haces? ¡Deja de ver! ¡Ay, Unai, Unai! A ver, a ver, explícame, ¿qué podríamos hacer? Porque yo quiero ir de compras... Ah, y te tengo muchas sorpresas Lo sabes, ¿no? Sí, sí... Pero, Aria, ¿qué...? ¡Ari, pero qué haces, tío! ¿Por qué le estás pegando a Abril? ¡Tú ves! ¡A mi habitación! ¡Están los dos de ahí! ¡Aaah! ¡Sortalizos! ¡Sortalizos! ¿Están en tu habitación los dos? ¡Sí! Ah, y tengo una idea Y también podríamos bañarnos en la piscina juntos Podemos hacer un montón de cosas, Unai Sí, sí... ¡Ves! ¡Me saco probarles detrás porque estoy tan enfadada! No entiendo absolutamente nada, pero vamos ¡Uy! 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 ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar, Natalia! ¡Shh! ¡Que no chilles, Natalia! Sobre todo que no pasarí porque como ve a Unai y a Abril juntitos la va a matar ¿Y qué están haciendo en la habitación? Bueno, pues están así... ¡Uah! ¡Toma! 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 ¡Pero es tanto hecho! O sea, y también así... ¡Vale, literalmente estoy flipando! Lo único que os voy a pedir es que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Que es totalmente gratis, chicos Subimos los plos absolutamente todos los días a las 8 y 40 Y a ver si podemos llegar a 40.000 pedazos de likes Vamos a esperar, vamos No me lo quiero, no me lo quiero, no me lo quiero ¡Pero que están muy abrazados, eh! ¡Qué marido! ¡Están demasiado abrazados los Natalia! ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! Hay que parar esto porque no se va a liar Aunque me encanta que se lia Porque si se lia hay más... Es que es imposible que nosotros frenemos esto Y si quieres no puedo poner tu inicial ¿Cómo que ponerse su maldita inicial? Vale, la cosa es que no podemos pararlo por el hecho de que Abril ayer Ganó el reto de quien iba a ser la novia de Lunai Por lo cual tiene todo el derecho a estar así con Lunai Sí, 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 sí Pero es que Arie va a estar hecha Ya sé que Arie va a estar hecha fuego Pero es que no podemos parar esto El problema de todo esto es que hoy se va a... ¡Está súper fin! ¡Caray! ¡Ven con Sessi brincado! ¡Wash! ¡Que se va a ir maldita mente con Sessi! ¡Que intento todo! ¡Vale, que ha sido! ¡Vale, por favor! ¡Siguen ya! ¡Que están aquí dentro! ¡Y les voy a escuchar todo! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Me cago en la maldita! ¡Y ahí voy a dar así una peleja! ¡A que te rato! 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 ¡Para, para! Mira, ¿sabéis qué? ¡Yo mejor me voy a ir! ¡Que tengo una cosa muy importante que hacer! ¡Sí! ¡Vete, vete! ¡Que ha perdido! ¡Me ha perdido! ¡Me ha perdido! ¡Oh, también! ¡Se va a ir con Sessi! ¡Me voy a parar ya! ¿Sabéis lo que pasa? ¡Que es que tengo un plan genial! ¡Así que te quedas aquí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero vamos a ver! ¡Porque siempre me quedo sola! Mira, me voy a encerrar en la dreaming ¡Porque de verdad que si no acabo pegando a alguien! ¡Y le estujo la cabeza y los tensos! ¡Así que bueno! Me voy a relajar aquí con esto No lo voy a hacer Aunque no se me da bien Porque estoy enfadada Pero bueno Es que hoy voy a hacer algo Hoy voy a hacer algo Y no me hago responsable de lo que pueda pasar ¡Y tú! ¡Deja de grabar! ¡Deja! ¡Hola, chavales! ¡Qué locura! ¡Ari tiene que estar echando fuego! O sea, conociendo a Ari Estarás súper enfadada Oye, Ari ¿Qué quieres? ¡Estoy enfadada! ¿Pero puedo pasar o me vas a matar? ¡Ay! ¡Pasa! Bien, 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 bien Acabo de ver Lo que acabo de ver Y me he quedado flipando ¡Qué acabo de ver! ¡Qué acabo de ver! Vale, vale, ya está No, a mí no me grites A ver lo que está pasando dentro Porque son tan monos Y si ves todo Y van a volar cabezas Y a mí me encantan Acabo de ver Our9 y Abril En plan rollo Así, ¿sabes? Así Súper mega abrazados, Ari Vale, vale, vale Yo no estoy... Ya está, ya está, ya está, Ari Vale, escúchame, Ari Yo entiendo que ahora mismo Estés más enfadada que nunca Porque tu ex mejor amiga Está como una lapa Como una lapa Con un aire ¿Vale? Vale, ya está, ya está ¿Qué pasa parejita? ¡Ahhh! ¡Viva Lander! Oh yeah Cuantos amaros Y por aquí Me desmayo ¡Qué mono! ¡No, Natalia! ¡Natalia! Hemos hecho, hemos hecho un montón de planes Vamos a ir a hacer desde comentario ¡Qué bonito! Me voy a definitivizar en las uñas ¡Yay! También nos vamos a bañar en la pincina ¿Qué guay qué más? Ya tengo un montón de sorpresas ¡No, no! Y qué más, qué chupi guay ¿Puedes ir a contar ovejas ahí a la esquina? No, que sí, yo quiero ir con él Entonces, Ari, yo lo único que te puedo recomendar es relajarte y olvidarte de un ay Relajarme, olvidarme de un ay Mira, no voy a permitir que mi mejor amigo ahora esté con mi casi algo, mi novio, porque es mío, ¿vale? No lo voy a permitir, es mío, no es la novia Bueno, Ari, a ver, tú has perdido el reto de ayer, es tu culpa ¿Qué? ¿Te parece bien? ¿Vale? ¡Yo me da igual lo que digas! ¿Por qué me voy a contar con un ay? ¡Se me ha contado! ¿Qué? Natalia ¡Abril! Yo no soy Natalia, yo soy el inspector Ya Mira, sienta de aquí, nos vas a sentar aquí Vamos a coger uno de estos preciosos 12 libros Que ya sabéis que los tenéis en la primera línea de la descripción Que hay que ir corriendo porque están super mega ultra chulos Y entonces lo que vas a hacer, Ari, en vez de un jubi-jubi que me está poniendo nerviosa Tú te vas a poner a leer, ¿vale? ¿Vale? A no perder el tiempo con juguetitos tontos Y te vas a grabar, ¿vale? No me toques Vale, vale, bueno No, que eso, relájate, Ari A ver, grabando por aquí, perfecto Vale, pues voy a enseñarte una clase sencilla de cómo ligar con Ari Y te lo voy a explicar mientras te lo dibujo Atento Bueno, el inspector ya se ha equivocado No hay primero que no hay ¡Hola! ¿Qué te piensas? ¿Que no te veo? Ay, qué bonita Bueno, mira, pues te vas a ir saltando Venga Vámonos, no, no, yo me lo llevo Tú tranquila No, 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 que lo voy a poner guapo Sí, lo voy a poner guapo para ti Mira, 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 mira un pájaro, corre, mira ¡Ah, pájaro! Tenemos aquí a una chica llamada Ari, ¿vale? Tenemos a Ari por aquí Tenemos a un chico llamado Unai Y tenemos a una chica llamada Abril Que es la que nos va a ayudar a que tú estés con Ari Atento Y después tenemos a un chico que se llama Sergi ¿Qué eres tú? ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? Que voy a tirar la basura, tío Ayúdame ¡Vaya, vaya, vaya! Para la maldita basura ¡Vaya, vaya! ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! Ahí se queda la maldita basura ¡Ven! ¡Uf! ¡Dios mío! Sí que pesas ¡Uf! ¡Que no puedo! ¡Sí! ¡Allá va el trollito! ¡Uf! Vale ¡Quítate esto! ¡Pero cuidado! ¿Qué haces? Ya veréis como esto va a ser una auténtica lugar Vamos a estar todos felices Y todo y todo como una historia de un monje Pero a ver Entonces te voy a contar Cómo Sensi va a acabar siendo el novio de Ari Es muy fácil y son matemáticas Ari está enamorada de Unai Pero como Unai está tonteando con Abril Hace que Ari se enfare con Abril Y que se enfare con Unai A ver Natalia ¿Qué quieres? Bueno, sutilmente ¿Qué te pasa con Abril? Te lo voy a contar Pero no soy yo Sé que entonces... No, no, no Yo callada Vale Y en ese momento Y en ese momento Sensi es cuando tú tienes que hacer Me dan igual estos dos Y vamos a por Ari a ligar con ella Porque es el momento que está de bajón Y es cuando tú tienes que entrar y apoyarla Yo el reto quería que lo ganara Ari, ¿vale? Sí ¿Por qué te gusta Ari? ¿Te gusta Ari? ¿Te gusta Ari? ¿Te gusta Ari? A ver Natalia Parece que ya no hagan esto Todo el mundo sabe que... ¡Aaah! ¡Te gusta Ari! Y que mal Y que mal Y pues Como ha ganado Abril Pues no le voy a decir que no Pero entonces Pues me da un poco de pena y eso O sea, ¿te da pena Abril? Sí, pobrecita Me tienes que ayudar, tío ¿A qué? ¿A qué? Bueno, pues porque Abril y Uraia estará ahí Y la Aria está Y que ella está Y me estaba girando todo el rato Entonces tenemos que ir Ah, porque yo voy a decirle Oye, para, hace lo que estás haciendo, tío Porque si no en clase se va a liar pardísimo Y yo no quiero que los niños se enfaden entre ellos Que yo no voy a ayudar Déjame en paz Escúchame, Alcar, por favor Ayúdalo, tío Que no voy a ayudar, he dicho Como en los viejos tiempos Que no te voy a ayudar Ni voy a ayudar a Guilleben ni a nadie ¡Nadie en el super amor! Venga, venga, venga Es que siempre se porta muy bien conmigo Y todo eso Ya, eso es verdad Bueno, pues tienes que hacer algo muy importante Te puedes decantar O por Abril O por Ari Porque como Ari se enfada Se va a liar mucho Que a mí me encanta Que se lique Ya, pero Pero es que si le digo a Abril que no Se va a poner muy triste Y pues Pero que te vale más Que Abril no esté triste O que Ari esté enfadada Ninguna O sea, a ver Prefiero lo de Abril, pero Así que como Ari está triste Tú eres el encargado de que sea feliz Y si haces que ella sea feliz Harás que se enamore de ti Así que esta es mi clase Es muy fácil, sexy Confío en ti Voy a enviarte esto por aquí A ver Enviado Yo te veo que estás en una situación Bastante mala Así que yo voy a hablar con Abril Te quédate aquí Tú quédate aquí Ven, chate a dormir un ratito Y ahora vengo ¡Chaca! Ostras Es un mensaje de Guille A ver Ostras, es un vídeo Ola, ola, ola Es una explicación de Cómo, cómo ligar a Ari A ver Nunca me habían hecho Una clase de cómo Ligarme a una chica Y con pizarra y todo Dios mío, qué locura Vale Más o menos lo he entendido Voy a hablar con ella A ver si consigo Que salga conmigo Así que voy para allá A ver Maldito Guillebe En duda tú Viene a dejarte las cosas Bien claras, tío A ver ¿Qué me queréis dejar claro? Mira, el oficinista Amparo, eh Guillebe ¡Hala! El oficinista Amparo ¿Y tú qué? ¿Eras gafas de tonto Que me llevas? ¿De gafas de tonto O de intelectual? A ver, a ver Guillebe Escúchame una cosita Estoy súper feliz Con una De verdad Lo quiero muchísimo ¡Mutisimo! ¡Mutisimo! ¡Gracias! ¡Que bonito! ¡Abril! ¡Hola! ¡La de intelectual Quiero un A Yo no soy Natalia Yo soy al inspector Y vengo a cuestionarte Sobre tu novio El un A ¡Ya! ¡No paras de liarla en casa, tío! ¡Déjanos en paz! ¡Ya! Tío, es que la está liando Y los niños Lo van a liar muchísimo más Y el que va a ser El perjudicado Soy yo ¡Sí, soy yo! Pues eso te toca a ti A mí me da igual Que salgas perjudicado ¿Qué va a ser? Que no me toques El traje Que es súper bonito Y estoy muy caro Está hecho a la mano Y escúchame Es tu problema, tío Que tú estás intentando Enamorar a Ari con un A Y Ari tiene que ser La novia de Sergi ¡Hola, Ari! ¿Qué tal? Hola ¿Qué? ¿Qué te pasa? Uf, estás muy guapa, ¿eh? Con ese top Gracias ¡Ah, sí! Estoy súper feliz Todavía la misma Estoy súper feliz Vamos a hacer un montón De planes juntos Ya tengo toda mi vida Planeada con él Y además Vamos a vivir En una casa más grande Que esta ¿Más grande? Sí ¿Cómo que la novia de Sergi? ¿Qué estás diciendo, Guillemette? Te estás rindiendo muy toco ¡Eh! Sin tocarme que me vuelvo a violencia Ya tengo la frente ¡Qué me digo! Estoy me riendo ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola! ¿Vale? Y además que esta habitación A partir de hoy va a ser la mía Voy a cambiar Este voy a poner una foto mía Voy a cambiar todas estas placas Y voy a poner las mías Y este color es muy feo ¡Ari! 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 ¡Escúchame! ¡No, vamos a ver! ¿No ves que esta habitación es de Ari? ¿Qué dices, Natalia? Escucho, acá ¿Qué? ¿De quién es? Que esta... ¡Que esta habitación es de Ari! ¡Que no! ¡Que es mi habitación a partir de hoy! ¡Punto! ¿A qué has venido aquí? Pues es que más que no ha venido porque es que veo que Unai te está tratando muy mal Bueno, más o menos No, más o menos no, te está tratando muy mal Vale, ¿qué pasa? No debería tratarte de esa manera Ya, es que no para de estar con Abril O sea, es que desde que ganó el reto no para de estar con Abril Y Abril, que es una lapa ¡Ari! 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 No, trae una, 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 una ¡Ari! Y voy a ir a hablar con Arta Que seguro que está con Unai poniéndolo súper guapo Y jeje Voy a hablar con Arta ¡Yupi! A ver, que tampoco te puedes, te tienes que preocupar por eso Porque también me tienes a mí Ya, pero... Y no pasa nada Pero... Seguro que yo soy, yo como soy mejor que Unai A ver, yo te quiero mucho y te aprecio mucho Pero más que como novio, como un hermanito Vale, vale Yo te quiero mucho como un hermanito No, vale, sí Vale, yo también igual La cosa es, es que... Solo te estoy diciendo que si me necesitas para algo estoy aquí, ¿vale? Vale, muchas gracias De nada Bueno, me voy Vale Venga, nos vemos ¡Vuelve, vuelve, chicos! Me ha dicho adiós guapo No me lo creo ¡Qué locura! ¡Dios! Yo, chavales, prefiero mucho más que hubiera ganado Ari Pero es que Abril se porta siempre muy bien conmigo Y la verdad que no la quiero poner triste ¡Y dos! ¿Qué pasa, Natalia? No, se faltaba ahora ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡No, no, no pasa todo, campeón! ¡Están quietos! ¡Shh! Te da conozco ya Lo que pasa es que a Abril no le gusta a Abril ¡Le gusta a Ari! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Sí! a la conclusión de que abril como se tiene que ir fuera por mucho que la leche pues va a volver porque porque sí porque va a volver porque ya es así vengo me voy me voy vengo me voy vengo me voy vengo y todo el rato así así que yo pensando como ari einstein pues he llegado a la conclusión de que como ella hizo algo similar que casi me tira y casi me quedé inconsciente cortita vale pues yo le voy a hacer y la voy a tirar del balcón yo lo que haría es para reforzar nuestra preciosa y bonita amistad venidos a mi cuarto que tenemos una charla pendiente vale chicos venga y moviendo todos el culo derecha es esa tío otra vez me he quedado sola vale voy a ir a llamar a un ay que nos va por aquí pues nada vengo a hablar contigo pues pica la puerta porque ahora es mi habitación habitación pues yo aquí no veo tu cara ni tu cuerpo es que hay que hacer cambios sabes ponerle a cita la puerta así que no sé si es que no sabes leer eso se quita rápido bueno que sí haré que lo que mis placas bueno me dejas pasar por favor que voy a ir al centro comercial con una y bueno chata de aquí no te mueves el primer mapa es el mapa del tobogán del agua os digo una cosita la persona que pierda va a tener un castigo que no lo que no hay a mí no me harías dicho eso voy primero voy primero voy yo tercero yo literalmente voy el ultimo eh sabes como es mi skin como este skin que viene una gallina como nácar ah vale 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 voy saltando justamente por aquí vale voy de los últimos me cago en la maldita leche yo voy tercero tío voy a ganar vale 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 vamos justamente por aquí saltamos ¡No! ¡Me he sobrado, tío! ¡No! ¡Qué malo es que sois! ¡Sí! ¡Qué malo es que sois! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¿Os habéis clasificado? ¡Sí, tío! ¡Soy el primero, tío! ¡Vale, vale! ¡Me he clasificado quinto! ¡Vale, vale! ¡Décimo! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Uy! ¿Me vas a dejar salir? No, porque yo tengo... Escúchame, atentamente. Como no te separes de una y en estas 24 horas, te voy a dejar un minuto para que lo hagas. Te lo prometo que te van a pasar cosas. Y nada buenas. Sí, venga, que me voy a hacer empujar. ¡Me vas a pegarlo, niña! ¿A pegar? No, tranquila. Si eso ya es muy poco. Eso es un neofensivo. No, yo solo te digo que ya puedes ir espabriándote porque te van a pasar cosas así. Sí, me van a pasar muchas demás cosas, vamos. Bueno, bueno, tú vete. Sí, me veo que no hay chavales. La semifinal la vamos a hacer justamente en este mapa. Chicos, ¡cuidado con las bombas! ¡Ostras! ¡Hola, hola, hola! ¡Ostras! Empieza a explotar absolutamente todo. ¡Eh! Voy a empezar... ¡Cómala, carpuñetazo! Eee, no me das un puñetazo. ¿Sabéis cómo se llama este mapa? ¡Buleuleuleuleule! ¡Boom! ¡Hola! ¿Sabéis cómo se llama este mapa, tíos? Baby Shark, 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 Shark... ¡Puedado, chicos, que caen cosas! ¡Ah! ¡Tienen tiburones! ¡Ah! ¡No! ¡Puedad, chicos, cuidado, no sé! ¡Qué! ¡Qué haces frijado! ¡Sí! ¡Quidado al tomar el agua, casi! ¡A la final! Bueno, hombre, no te vayas. No te vayas. Hablando de malos rollos, Yo te quiero decir una cosa En el árbol de aquí ha salido un nido Y quiero que me ayudes a cogerlo ¿Por qué no vas a Valeria? Yo que sé, hay más gente en esta casa Es porque Unai no porque está contigo Arta no me ayuda porque dice que son tonterías Natalia está con Arta Valeria no me hace caso Sergi no sé dónde está Y Guilla, Franela y esos tampoco sé dónde están Bueno, pues venga Pero rapidito que me tengo que ir yo A ver, el nido está por aquí Me lo paso A ver, mira ¿Qué quiere? A ver, tú Alberto Vete que quiero hablar de las horas con la abrigo Y aparte, ¿quiénes a baile? A ver La final, finalita Vamos, vamos, vamos Chicos, vale, yo lo siento muchísimo Pero voy a utilizar la pelota No, no vale esto, tío No vale, no, claro que no vale Que no vale, tío, que pares Parad, tío Tío Que si estáis malos No, malos no, tío Que tú juegas con trampas Bien, bien, bien No No No, me ca... ¿Cómo lo he caído? No, 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 no No, 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 no Cállate que tengo Vale Vale, vale Que me he caído por... No, tío Me he caído por un agujero invisible No, no se han ganado, no se han ganado la cara Lo acabo de ver No veo nada Que sí que está ahí, ¿no lo ves? Que no, que solo veo el árbol, el ronco y ya está en las hojas No veo nada ¡Ari! ¡Ari! ¡Que lo he tirado! ¡Ari! Iba adelantado yo, iba adelantado yo, eh De verdad, tío no me he tirado ninguno de los tres ¡Ari! ¿Has escuchado eso? No A... Ahora me voy un segundito ¿Qué hace, tío? ¿Se ha vuelto loco? ¿Pero qué? ¿Qué dice? Usted tiene algo en la cabeza ¿Pero qué ruido? Si estábamos escuchando el ruido del stramble Que no se ve perder Que seguro que ha buscado una excusa ahora Seguro Olololol Ahora que lo pienso... Peiradón, peiradón, peiradón Pero bueno, así estoy con una... ¡Tras, ostras, 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 esto! ¡Madre mía! Eh... Bueno, yo solo espero que no haya sido muy fuerte Abril, te lo ha advertido ¿Ha sido por aquí detrás? De verdad no estoy viendo nada ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Abril, abril, abril! Abril, 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 abril Abril, 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 abril Abril, 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 abril Abril Levanta, levanta, levanta Vale, vale, vale Corto el vlog, corto el vlog, corto el vlog ¡Corto el vlog! Máfia rusa, vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal